Es que yo no creo en el amor, para mi todo se terminó Es que realmente se acabó, ese fuego se extinguió Es que yo no creo en el amor, para mi todo se terminó Es que realmente se acabó, ese fuego se extinguió Cuántas veces no te amplié, buscando el amor y no lo encontré Probando suerte a tu puerta toqué, pero me di cuenta que Tú me utilizaste, solo me dejaste, sin importarte, conmigo jugaste Tú me utilizaste, solo me dejaste, y sin importarte, tú me ilusionaste Es que la herida no quiere sanar, yo no vuelvo a confiar El corazón yo no lo doy más, para que no me vuelvan a lastimar Es que yo no creo en el amor, para mi todo se terminó Es que realmente se acabó, ese fuego se extinguió Es que yo no creo en el amor, para mi todo se terminó Es que realmente se acabó, ese fuego se extinguió Y tal vez si fui yo, el que partió en dos tu corazón Pero como trapo sucio tú me botaste, aún no vino mami me empujaste Y ahora sigue tu camino, no vayas a desviarte Puede ser mami, que se te haga tarde, el mejor regalo va a ligarte Por mí tú no vayas a preocuparte, digo que Es que yo no creo en el amor, para mi todo se terminó Es que realmente se acabó, ese fuego se extinguió Es que yo no creo en el amor, para mi todo se terminó Es que realmente se acabó, ese fuego se extinguió This is Kemex, 506, yeah, pin record Dímelo Fuegma, Amaro el de la magia, vender la mente Pin record, Sompadour Music, Representing, RJ Eventos, yeah 506, Cosa Rica y RD, Venezuela attend zándome a división No, 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 no